Muchos avisos no tenemos por todas las restricciones, así que lo que puedo decir es que se va a transmitir la misa de los días sábados a las 19 horas por el Facebook de la parroquia para que puedan participar en sus hogares, el Facebook parroquia San Carlos Borromeo, todos los sábados a las 19 horas y después los demás está todo restringido, todo lo que respecta a lo que es la catequesis Bueno, vamos a continuar virtualmente a través de encuentros por Zoom, MET o actividades que los catequistas van dándole a la familia, a los chicos de catequesis Recordar que el templo parroquial está abierto durante todo el día para acercarse a rezar, durante el día permanece abierto Así que desde la mañana hasta mitad de tarde está abierto para que los que puedan concurrir a tener un momento de oración personal, eso lo puedan hacer Claro, un poco aclarar este panorama, porque las restricciones fueron anunciadas hace dos días, un día y mucha gente también consulta respecto de las actividades religiosas en cuanto a su continuación Bueno, un poco se vuelve a la virtualidad como ya se estuvo haciendo tiempo atrás Y sí, 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 por lo menos, bueno, uno va a respetar las restricciones Después, bueno, allá, porque uno escucha comentarios de un lado, en tal lugar, en tal pueblo, en tal ciudad que la misa la van a hacer al aire libre, que de aquí que de allá, pero bueno Las restricciones son estas y bueno, hay que obedecer a lo que han dispuesto Y después, bueno, el obispado, que también, bueno, nos da las mismas líneas y directivas para llevar a cabo, ¿sí? Así que, bueno, un poco esto es lo que puedo compartir, lo que puedo comentar por este tiempo Digamos, será la misa virtual de los días a las 19 horas El templo parroquial abierto durante el día hasta mitad de tarde Y bueno, y demás, digamos, lo que es catequesis o algunos otros grupos de la parroquia Por ahí, bueno, se reúnen todos virtualmente por MET o por Zoom Padre, bueno, quería consultarle si quiere dejarle algún mensaje a todas las personas que nos están escuchando para lo que será este fin de semana ¿Alguna reflexión en cuanto también a este tiempo difícil que estamos pasando? Bien, bien, yo en primer lugar, bueno, quiero agradecer a toda la comunidad porque, bueno, supieron que estuve aislado durante una semana Gracias a Dios no fue COVID, fue otro problema pulmonar que tuve Y bueno, estoy aquí con los tratamientos de medicación fuerte Gracias a Dios bien Con, bueno, las actividades propias Así que agradecerle a la comunidad la preocupación, la cercanía y, bueno, y la oración Eso por un lado Y después, por otro lado Bueno, el fin de semana que viene vamos a celebrar Pentecostés La fiesta del Espíritu Santo Justamente con esta fiesta culmina el tiempo pascual El Espíritu Santo que, bueno, que desciende sobre la Iglesia Por eso está bueno que, por más que, bueno, no podemos participar presencialmente en la misa Pero bueno, renovar justamente el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros Y pedirle al Espíritu Santo especialmente por el fin de esta pandemia Y por la fortaleza Yo diría de los siete dones del Espíritu Santo En este momento necesitamos el don de la fortaleza Por un lado, por las situaciones de tanta gente que está viviendo y padeciendo la enfermedad del COVID En nuestro país, en nuestra provincia y principalmente en nuestra ciudad Porque sinceramente es preocupante la cantidad de casos que hay Gente aislada, gente enferma con COVID, gente internada, gente internada gravemente Gente que está padeciendo, bueno, la muerte del ser querido por esta enfermedad Con todas las consecuencias psicológicas, afectivas que se vive Que es la tristeza, el no haberse podido despedir, etc. Y bueno, creo que como cristianos debemos fortalecernos en el Señor y en la misma oración Entonces, la promesa de Jesús, de enviarnos el Espíritu Santo Nos viene muy bien para estos momentos Justamente el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza El que nos da la confianza, el que nos da la paz El que nos da la tranquilidad y el que nos da la serenidad Por eso creo que es importante invocarlo, pedirle, rezarle al Espíritu Santo Porque lo digo siempre, siempre la oración del Espíritu Santo está un poco como en un segundo plano La oración se dirige nosotros como cristianos a Dios Padre, a Jesucristo, a la Virgen María, a los santos Y por ahí el Espíritu Santo queda un poquito allí a un lado Entonces pedirle al Espíritu Santo que nos conduzca por este camino Dentro de este misterio de Jesús que nos guíe con esa riqueza inabarcable también de las palabras Y que también vaya colmando nuestra existencia en el dinamismo de la vida de cada uno Gracias por ver el video